no sé si pueden ver mi pantalla ya ya ok señor empiezo a exponer desde el principio Camila no recuerdo cuál era tu tema era el comercio y las clases de sociales y ocupaciones los ciudadanos y no ciudadanos sí desde el inicio por favor muy bien la economía mayor nivel de co-comercial tuvo lugar dentro de las vías se erigieron vías y se ofreció el transporte marítimo permitió el desempleo de importantes fragmentos de mercancía así como barcos más grandes en la época no llevaban más carga superior a los 150 toneladas el puerto de hostia resultó vital para la economía del imperio de los puertos implicaban las necesidades de bajo y servicios completamente como los los de los sobre los vaqueros carpinteros y cegueros estos profesionales llegaron a tomar asociaciones dominadas collagía todos ellos para finalizar la protección de sus intereses esto era lo que ellos daban el oro la plata el estaño el carbón la sal el pescado el aceite el vino el trigo la cerámica los tejidos la seda la lana los esclavos y los caballos toda la área azul es la ruta comercial y la roja eran las principales calzadas de Roma las clases de las sociedades y ocupaciones existían tres clases de sociedades los patricios los plebeyos y los esclavos en el sistema de la economía estaba basada en los los esclavistas donde la mayoría de los esclavos comerse entre ellos como que si fueran simplemente mercancía los patricios la clase dominante que poesía todas las privilegios tanto fiscales como judiciales políticos y también culturales los plebeyos eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios y los esclavos no tenían derechos y eran posesiones de sus amos el esclavismo era toda una institución social en Roma no fue un esclavismo de raza como que lo sería siglos después en Roma cualquiera podía ser esclavos la fuente del esclavismo prevenía sobre todo los pueblos conquistados pero también de la delincuencia y otra gente que fuera desgrada de la clase social por algún motivo o sea no importaba en ese tiempo si eran blancos morenos cafecitos como tiempo después los ciudadanos y no ciudadanos un ciudadano que tenía derecho a votar a ser parte de la política tenía beneficios comunes entre las más importantes derechos destacando por su importancia de la participación en los beneficios de la vida común además de la imprescindible participación política mediante el derecho a voto que se le señala de identidad a la democracia representativa predominante en el mundo los no ciudadanos es lo contrario no tenían ningún derecho y ningún beneficio la organización política se llamaba magistratura romana a la dignidad cargo y conjunto de atribuciones con las cuales en la antigua Roma se investigaba a un ciudadano para que se desempeñara determinadas funciones relacionadas como la administración y dirección política de la ciudad en la república romana finaliza la monarquía en el año 509 antes de Cristo luego del rey fue ocupado por dos magistrados a los que se le llamaron primero protectores y luego consules en el tiempo las funciones de los consules se degradaron a una serie de nueva magistratura al saber la cuestura que fue en año 447 antes de Cristo la censura que fue 443 antes de Cristo la pretura urbana que fue 367 antes de de Cristo la habilidad que fue 365 antes de Cristo y la pretura peregrina que fue 242 antes de Cristo todas ellas para las características del ser colegiado temporales y responsables dicha magistratura constituía el gobierno regular de la ciudad y por ello eran llamadas ordinarias frente a ellas entendían las necesidades de encontrar con una conducción unitaria y firme para los periodos de crisis se creó la dictadura en entorno del año 500 antes de Cristo la cual fue incomparable incomparable con el carácter de magistratura extraordinaria la magistratura ordinaria es la característica política cursus un urbana de un romano debido a pasar por diferentes magistraturas en un orden determinado hasta alcanzar el consuelo de que era un magistratura suprema la magistratura no ordinaria los sentadores formaron el pido el conjunto de los estados crueles no podían reunirse sin que unos los convocaran sus funciones autoritas autoritas por Trump eran las certificaciones de las decisiones tomadas por el pueblo en los comercios cuyas requisitos no eran obligados los militares llamaban a las filas en caso de guerras autorizadas o no a la expedición al servicio militar la asamblea la asamblea romana es latín russ pública roman roma 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 también los poder los poderes gobernamentales se separaron en cuatro asambleas el comunicio por curias el comunicio por punturias el comunicio por tributos y el la concluci lium plebis junto a la plebis la asamblea por curias es el es comicio por curias era el más antiguo asamblea roma después del comicio calata cada una de las tres tribus antiguas tenían cien curias y estas a su vez cien hombres en total entonces tres mil personas que constituir que constituir las curias juntas la asamblea el comercio el comercio por centuras incluía a presión y plebios organizados dentro de cinco clases económicas también los caballos y los senadores los la asamblea se reunía anualmente para elegir a los consules y protectores y cada cinco años para elegir a los consules también se reunían para intentar casos de alta traición la asamblea por tributos el comicio por tributos incluye a patricio y plebios destruidos destruidos entre treinta y cinco tribus en las cuales todos los ciudadanos romanos son ubicados para proporción proporciones administrativos y electorales si tienen una duda o algo no no Camila claro ok entonces gracias muy bien Camila gracias entonces a ti a ti a ti Gracias.